Debido a las situaciones que se presentaron con la importación de esta fruta desde México, es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajando en una estrategia para promover la siembra en el país. Entre los sitios está la zona sur, así lo explicó el gerente del Programa Nacional de Frutas del MAC, Alberto Montero. El funcionario indicó que la intención es fortalecer el cultivo y para ello comenzarán a trabajar en todo un plan de siembra. Es el fortalecimiento del cultivo de aguacate. La región brunca presenta condiciones muy buenas para el cultivo de aguacate, tanto el haz, que es el aguacate conocido como mexicano, y otras variedades en las cuales se adaptan muy bien y presentan condiciones de muy buena posibilidad para que los productores de la región puedan diversificar en el tema de aguacate. Asimismo señaló que en la zona es un cultivo que ha venido creciendo, pero no lo suficiente. Por ello tienen que comenzar, por ejemplo, con la apertura de viveros de aguacate y que tengan alta calidad. Aspectos como ese serán importantes a valorar dentro del plan. Es una alternativa interesante que bien puede funcionar para un grupo importante de productores de la zona. ¿Para cuándo se proyecta iniciar este plan acá? Bueno, estamos en la formulación de un plan estratégico en donde tiene que estar amparado también con un sistema de financiamiento a través de Banca de Desarrollo. Hay que proyectar también a nivel de viveros, porque qué materiales y qué expansión y esto estaría entrando dentro de lo que son las características y condiciones de un plan estratégico. Montero precisó que la intención es que este año se realicen los estudios pertinentes para conocer cuál será la productividad y arrancar en el 2016. Un rubro o un cultivo de ciclo mediano o largo, la planeación es muy importante. Y es aquí donde durante este año estaremos midiendo todas las condiciones para poderlo proyectar y que poderlo hacer más efectivo para a partir del 2016 con una alternativa bien planificada. Cabe indicar que el aguacate para dar producción requiere al menos unos tres años.